Seguimos con las palabras del señor Ronald Chang Fonseca, director del área de conservación La Amistad Pacífico. Muy buenas tardes. Gracias por participar en este foro y les damos la cordial bienvenida. Quisiera decirles que, bueno, tuvimos un problemita técnico, entonces como la oficina de Elena está cerca de la mía, llegamos por acá. Darle el saludo a don José Vicente Troya, representante del PNUD. Realmente cuando uno oye palabras tan inspiradoras, como dijo Elena, y tan motivantes, realmente uno se siente muy complacido del papel y el rol de la mujer rural, en este caso costarricense, en este caso la región brunca. También saludar a, bueno, excusar también, como dijo la compañera Elena, al señor viceministro de Ambiente, que tuvo una situación especial y que por lo tanto pues hoy vamos a dar un mensajito también alusivo a la gestión, por supuesto a los compañeros de la unidad, digamos, de técnica del proyecto Paisajes Productivos, a doña Miriam que está ahí, a los panelistas, que veo que son varios, y me place mucho hoy que estas, tenemos dos funcionarias nuestras, dos panelistas, tanto Laura Díaz como Irene Araya, rompiendo un hito en un país, que es la parte de las panelistas, de parques nacionales tan importantes que en este caso tenemos el Parque Nacional Chiripó y el Parque Internacional Amistad. Realmente se siente uno orgulloso de cómo ver ese rol de la mujer, ¿verdad? Y en este caso de la mujer rural involucrada directamente en la gestión de nuestras áreas protegidas y más allá de la conservación, del desarrollo y de la sostenibilidad. Yo quisiera por lo menos contarles que en mi gestión de conservación... Bien, con ella, Chiquita y el... Vamos a hacer que bajen un poquito los... En mi gestión de conservación, que ya tenemos casi cerca de 22 años, el rol y el papel de la mujer ha sido muy protagonista. Yo quisiera realmente darles una felicitación y externarles realmente nuestro sentido, agradecimiento a todas aquellas mujeres rurales y todas aquellas que me están escuchando. Ahorita levemente vi la participación, veo que hay mujeres de la zona de amortiguamiento del Parque Internacional Amistad, algunas que conozco del Parque Nacional Chiripó y de aquí de la misma región y no se siente muy complacido porque el rol y el papel de ellas ha sido preponderante. Nosotros hemos sido pioneros en gestión de la gobernanza participativa, en algo que hemos denominado responsabilidades compartidas entre el parque y la comunidad y en todos los casos, en años que hemos venido desarrollando, el papel de la mujer ha sido clave y protagónico. Tenemos en nuestras áreas de amortiguamiento grupos de mujeres encargadas de procesos importantísimos, grupos de mujeres específicamente aledaños al Parque Internacional Amistad, al Parque Nacional Chiripó, con procesos interesantísimos donde han sido de alguna forma pioneras en este proceso. Y también el rol de la mujer directamente vinculada ya a organizaciones productivas, a organizaciones de turismo, a permisos de uso. Interesantísimo ver que, por ejemplo, uno de los permisos de uso que está a nivel del Parque Internacional Amistad, pues está en manos de un grupo de mujeres. Entonces, realmente uno se siente súper complacido y súper apoyado y sabemos que ellos son la cabeza, en este caso, digamos, a través de esa organización, pero hay muchas otras mujeres de otras organizaciones que están vinculadas. Nos sentimos sumamente complacidos y orgullosas y felicitarlos y felicitarlas, ¿verdad? Hay que hacer un espacio importante aquí y resaltar el rol que tiene la mujer directamente en las unidades productivas y en el rol de la familia y en el rol también del trabajo de cada uno de los procesos a nivel de sus unidades de producción. En este momento, digamos, a través del proyecto Paisajes Productivos, que para nosotros es un proyecto que ha venido a marcar una huella totalmente diferente y desde que hablamos con doña Miriam y la asesoría de Rafaela y con Kifay y todos, hemos sabido que desde la perspectiva de género, el involucramiento y la participación de la mujer ha sido clave en todos los procesos y no es como antes, donde veíamos muchas veces que la participación de la mujer, y discúlpeme, pero eso pasaba hace muchos años. Tal vez un proceso de estos se limitaba únicamente a procesos de llenar bolsas con los niños a nivel de vivir, hoy no. Hoy vemos a las organizaciones de base activas dentro de la mujer, pero dentro de la mujer en procesos de toma de decisiones verdaderas, donde realmente se da un papel real de la mujer y donde también nosotros como instituciones públicas, en el caso del PNUD, ¿verdad? Y la unidad y todo el proceso del proyecto Paisajes Productivos, realmente damos los espacios de concertación y de gobernanza para que el proceso de las mujeres sea un verdadero espacio en la toma de decisiones, que ellos se sientan, se sientan parte de todo este proceso y que no haya lo que son los términos de exclusión. Y más bien nos sentimos súper complacidos, muy, muy contentos. Y para muestra un botón, ¿verdad? Yo quiero decirles que nos sentimos muy orgullosos del rol de la mujer, por ejemplo, en el proceso del proyecto Paisajes Productivos, el liderazgo de Doña Miriam ha sido clave. En el caso de nuestra área de conservación, tenemos al frente mujeres que hoy van a contar su experiencia dirigiendo áreas silvestres protegidas, y no cualquier área silvestre protegida, áreas silvestres protegidas con procesos complicadísimos, como es el caso de Chiripó, del Parque Internacional Amistad, donde generan permisos de uso, concesiones de servicios no esenciales, territorios indígenas aledaños, y esa mecánica, digamos, y de tener hoy, por ejemplo, compañeros hombres, ¿verdad?, que como su parte de su equipo de trabajo, y que eso no ha sido ninguna limitante, más bien es un complemento importantísimo dentro del proceso, nos sentimos sumamente orgullosos de ver este proceso y de que ellas hoy les cuenten esta experiencia, porque también, digamos, sabemos que no ha sido fácil, ¿verdad?, es una lucha que no ha sido fácil y seguimos dándola para que el rol y el papel de la mujer, pues siempre sea, en este caso, digamos, de una forma muy, muy participativa, y que de verdad que tengamos espacios de conservación y desarrollo. Nada más termino con esta invitación, indicándoles a ustedes como jefas, ¿verdad?, de hogar, y en muchos casos como propietarias y como productoras, recordarles que siempre, digamos, dentro de todo proceso, dentro de todo proceso, yo creo que las mujeres lo tienen todavía más sensibilizados, en cualquier sociedad, el capital natural, los servicios ecosistémicos que da la biodiversidad, hablamos del agua, del aire, de servicios secundarios que también podemos obtener de los bosques, por ejemplo, medicina, alimento, madera, o sea, esa es la principal base de nuestra sociedad costarricense, y a partir de ahí es que surgen las economías, y el país no tiene los servicios ecosistémicos que nos permitan generar a partir de ahí el desarrollo, y quizás la pirámide del desarrollo, y perdónenme, yo la siento invertida, porque a veces ponemos bases económicas, o ponemos otros temas en la base de la pirámide, no, tienen que ser el capital natural, nuestra biodiversidad, y si lo tenemos claro a nivel de nuestras comunidades, a nivel de nuestras fincas, y yo creo que ese es el mensaje que hoy también creemos, a uno le duele como funcionario público también, y lo digo con toda honestidad, con el respaldo de la señora ministra, por ejemplo, ver la aprobación de un proyecto de pesca, de rastre, de camarón, donde se está dejando de lado el capital natural, donde se está poniendo por encima, por ejemplo, temas como economía, como pobreza, ¿verdad? Y al final y al cabo sabemos que si destruimos ese capital natural, entonces de inmediato vamos a tener una economía, pero en 10, en 15, en 20, en 30 años, vamos a empobrecer, porque a partir del capital natural es que ha surgido esta sociedad, así que felicitarlas a todas como mujeres, ¿verdad? Y a los hombres que estamos aquí, pues darles ese espacio, y ese respeto, y ese reconocimiento tan importante que es el tema de la mujer rural comunitaria. Muchas gracias y bendiciones a todas.